La noche de los ojos Un poema de Jorge Yuda Cameron La luna refleja sus vicios en el agua En la noche lúgubres sombras me hablan de los espantos Un sonido cerca en la misma agua putrefacta Maldicen mis oídos Es una indeseable rana diminuta Remojando su membranoso cuerpo deforme Pronto saldrá fuego, soberbio No deja que lo vean Lacerante, asesino de la tierra Otro ruido Oh Dios eres tú La más bella entre las bellas La más pura entre las puras O es la barca que ha venido a llevarme de este infierno Nama de mi amada Si eres un fantasma yo te pido que te alejes Más si eres la que amo Que te arrimes a mi pena Y disuelvas esa nube Negra nube entre los ojos Y natura embellecida Como antes Vuélvame Lo que te Lo que te